Madr... ahogadores, gente con insomnio Bienvenidos a un nuevo video a esto que es Querido diario Hoy es en realidad ya 4 de agosto Pero este video Quiero centrarme en el 3 de agosto Hoy 4 de agosto la verdad es que solo Vi las olimpiadas, cociné un poco He dado algunas vueltas por mi casa Pero ha sido un día más de domingo de bajón Lo que es importante para mí es el sábado 3 de agosto Quiero dejar este video ahí para recordar Para siempre o si no para siempre durante por lo menos unos 70 años ¿Qué pasó ayer? Ayer, en resumen, fui a dar un concierto de mi proyecto Hamilton Baker El día empezó... A ver, ¿por dónde empezar esto? Primero que nada, los que fueron y están viendo este video Espero la hayan pasado bien Porque para eso es, es por y para ustedes Y la verdad es que yo vi feliz a mucha gente Y no sé, eso se siente muy lindo Ensayamos tres veces Dai, que fue mi director musical, no sé si sea correcto Pero bueno, de él fue la idea de poner músicos en vivo Y él organizó todo Y tocó la batería, toca muy loco Estuvo Damián Damon Que él es... Tocó el bajo, pero también Tiene un teclado muy chido Que yo creo que eso cuenta como cinte Damián está loco Lo hizo muy bien y me encantó conocer a Damián Podríamos ser amigos durante un rato Por lo menos 70 años Y Pelu, Pelu tocó la guitarra Él ya había tocado la guitarra conmigo para Vesícula Que es una canción que hice para mi mamá Y fui muy feliz de ensayar con ellos Y luego pues tocar con ellos Cuando fue 3 de agosto yo desperté Quería hacer yoga Y mis amigos Benny y Alex Alex Co Que también cantó conmigo Me regañaron como de bro Vas a hacer yoga Y no tienes que ponerte todavía Ya te tienes que ir Y yo guay, está bien Y total que empecé a probarme ropa Y ellos decían como A ver, pruébate esto Esto con esto Ahora esto y esto y esto Terminé usando ropa que me prestó Benny Casi... Más bien todo lo que traía era de Benny Ni menos mis tenis, mis calcetines, mis calzones Ya sería demasiado Pero Benny me prestó unas cadenas Porque yo estaba poniéndome unas cadenas Y dijo, bro, se ve muy chafa eso Se ve claro que no es plata Y yo, ok, pero no tengo plata Y Benny me prestó cadenas Benny me prestó una playera muy chida Un pantalón de pana Lo traté con mucho respeto Y me fui a el estudio de Pelu A reunirnos todos Me acompañó Beto Aguilera Que es un muy amigo mío Que aparte es muy buena en su trabajo Que su trabajo es básicamente Resolver problemas Beto me llevó para allá Estuvimos ahí, echamos un té Llegó Damián Llegó Day Nos fuimos para el lugar del evento Y cuando llegamos Fue un shock Porque no nos imaginábamos el lugar así Como que Uff Se veía pequeño Se veía pequeño Y un poco peligroso Y nos dimos cuenta Como de varios problemas Que nos bajonearon El ingeniero de audio no Ese día se fue Entonces tuvimos que Traer otro ingeniero a nosotros No había nada en el lugar Para Son cosas que ni sé explicarles Porque es todo muy nuevo para mí Pero lo que yo entendí Es que eran problemas Y problemas para mis músicos Y Los veía estresados Yo también me estresaba Porque me hubiera encantado Resolver esos problemas Pero Mi inexperiencia Y mi ¿Cómo se dice cuando no sabes cosas? Mi ignorancia Y mi ignorancia Pues no me ayudaba Ni intentaba resolverlo Decirle a Beto Quien me había contratado Ni llegaba Nosotros estábamos resolviendo Solos eso Y estaba muy estresado Luego empezaron Los meet and greet Ahí Volví a ver Algunas personas Que ya había visto Antes en mi vida Y conocí a personas nuevas Me gustó una chica En específico Si me gustó No voy a dar detalles Y total que El meet and greet Me elevó mucho el ánimo Porque recibí mucho amor Así Y fue Hola ¿Cómo estás? Amor 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 Se iba Y luego Amor 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 Y como que eso Me llenó Y dije Sí, está bien Por esto lo hago Ellas Ellos Y ellas Porque también había hombres Am Muchos como que Venían de muy lejos Venían emocionados Y eso me llenó Como de Pues por esto lo hago Quiero que La pasen bien hoy Que valga la pena Su gasto de su boleto Me motivé Empezaron a llegar Mis invitados Cantó conmigo Plata Shail Que Es una rapera Es lo máximo Ella Cantó conmigo Alex Co De mis mejores amigos Mauco Que es Mi talismán De la suerte Cada que canta conmigo Me va bien Sofía Trenti Kid Pistola Que incluso Hizo su show Antes que yo Y antes de Kid Pistola Estuvo Gabo Serna Haciendo stand up Me pareció muy valiente De su parte Me tocó dar el show Y la verdad Otro de los problemas Es que no había monitores Eso significa Que no podía yo Escuchar Lo que cantaba Y me tenía que guiar Con la batería Y no sé si el nervio O qué Pero la segunda canción No pude entrar Nada bien Y tenía poco espacio Para moverme Yo quería como saltar más Pero no estaba seguro De hacer eso Pero el show Estuvo divertido Jamás me imaginé Que se supieran Tantas canciones mías No canté algunas canciones Que eran las favoritas De la mayoría Pero ahora ya sé Que Aurora Sad Girl Deben de estar Sí o sí Me acompañaron Muchos amigos Fueron a verme Fue a verme Mau Cinememex Que adoro César Benny Emanuel Que lo quiero muchísimo Estoy muy agradecido Con Benny Y no quiero olvidarme De nadie Alex Lago Rebelago John Fuel Y la verdad es que La pasé cabrón Estuvo muy divertido Pero ya no me dio Tiempo de comer Porque por esto De que no estaba Bien organizado Que es culpa mía No estoy culpando a nadie Pero no estaba organizado Porque había cosas Que yo no había contemplado No me dio tiempo de comer Y viví todo así Como con mucha adrenalina Y cuando terminó esto Me empezó a doler la cabeza Me dolía aquí Este ojo Pero seguía Una tocada en el antro También fue Kipi Dope Saludos a Kipi Dope Que organizó su tocada En 512 Para que yo pudiera ir Después de ahí A cantar con él Y 512 Es un antro En la zona rosa Estaba llenísimo Llenísimo Me gusta mucho ese antro Es como de reggaetón Pero estaba llenísimo Y yo ¿Cómo vamos a pasar? Y somos tantos Y los de 512 Fueron súper amables Conmigo Me dejaron pasar A mucha gente Como a 15 personas Y yo Traía este problema De mi ojo Y me quería rendir De Ay no puedo entrar al antro Pero También fue mi hermano A verme Fue mi hermano A verme Y eso me Llenó el alma Aparte Es un tierno Pagó su boleto Me aventó Un doctor simi Me sentí muy Muy querido Ayer la verdad Muy muy querido Fue un día especial Para mí Porque Recibí mucho amor Y eso se sintió Muy bonito Y espero yo también Haber dado amor En un meet and greet Le decía A una chava Como esta Ella me decía Estoy emocionada Yo Yo también Y ella Te quiero mucho Yo Yo también Te quiero mucho Y no me creía Y yo Me estoy dando cuenta De que no me crees Lo que te digo Pero es sincero Si Te quiero dar amor También Yo también Fui amoroso ayer Pero Siento que solo Era como un espejo De toda La buena vibra Que estaba recibiendo Total que Después de pagar Todo lo que tenía que pagar De Enojarme Con una persona En específico Que Estuvo raro Su desempeño Estaba muy estresado Y saliendo de la tocada Me dolía mucho la cabeza Pero no me quería rendir De ir al antro Porque estábamos varios En esto de ir al antro Y yo pensaba La verdad es que Pues si están yendo Más o menos por mi culpa Porque es como El motivo El concierto Entonces la voy a forzar Llevarlo hasta las máximas consecuencias Nos fuimos unos taquitos Me compré unas pastillas Antidolor de cabeza Vomité Antes de que llegaran mis tacos Me eché mis tacos Que estaban súper ricos Me gustaría acordarme Del nombre de esos tacos Porque estaban muy deliciosos Y fueron también muy amables Conmigo Me regalaron papitas Hablaban de cocina Porque andaba en MasterChef En el concierto Dije que chinguen a su madre Los hielitos En algún momento dije Cuando yo diga hielitos Ustedes dicen Chinguen a su madre Y dije Los hielitos Chinguen a su madre Estuvo padrísimo Hubo muchos highlights En el concierto Para mí O sea Me la pasé muy muy bien Total que Me aliviané En los tacos Pasé a 512 Keep it up Me dejó cantar La verdad es que Él no me puso Un límite de canciones Yo solo le pasé dos Que eran Leyendas Con Mauco Entonces Mauco Empezó con Mamazota Tengo entendido Luego fui yo Con Leyendas Bueno Mauco y yo Y luego cerré Con Paquena Así versión salsa Y la gente en 512 Fue muy amable Conmigo Tanto la gente Del staff Del lugar Keep it up Que es un amor Y fuimos roomies Un ratito Lo quiero mucho Y también Pues los mismos Clientes Así como yo La verdad es que Solo recibí buena Y buena Y buena vibra Ayer Llegué a mi casa A 5 de la mañana Con mi hermano A que durmiera En un puff Pobrecito Pero ya no tenía El lugar Para ofrecerle Y apenas Ahorita estoy Como analizando Todo lo que pasó Ayer Me quedo motivado A seguirlo haciendo Estuvo difícil Sí Pero Divertido Muy divertido Me gustaría Poder hacerlo más Y aprendí De mis errores De ayer No solo musicalmente Sino de organización Para que Todos estemos seguros Para que se escuche bien Porque En donde toqué Es un lugar De tres pisos Yo tocaba En el piso de abajo Pero en el piso de arriba Había otra banda Tocando al mismo tiempo Que yo Entonces Era como incómodo Para ellos Porque se escuchaba Lo que yo tocaba Donde ellos tocaban Y lo que ellos tocaban Se escuchaba Donde yo tocaba Y No sé Como que Siento que Mis músicos Le pusieron Demasiada seriedad Yo me sentía Apenado con ellos De siento que No se merecen Este lugar O sea Perdónenme No pensé En estas cosas Jamás me imaginé Que alguien pusiera Otra banda Al mismo tiempo Que yo También quiero mandar Es que quiero Mandarle saludos A todos De verdad Quiero Pedirle una disculpa A Rox Que me hizo Unos diseños Súper chidos Para una playera Pero no alcancé A imprimirlos Me gustó Ver a tanta gente Ya grande Como que Antes Cuando yo era Más pequeño Pues las veía Tenían No sé 14 15 años Y ahora Ya me saludaban Y me enseñaban Foto de Mira cuando tenía 14 Ahora tengo 25 ¿Qué? No sé Estuvo muy chido Surreal Ayer viví Un sueño Todo Desde que inició El día Hasta que terminó Me siento Muy agradecido Y Fue un buen día Hasta aquí Mi video Supongo que es Un video largo Pero bueno Cuenta como dos Esto fue Tres Y cuatro De agosto Los quiero Buenas noches Hamilton Baker Suena potente Rrrr 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 Rrrr